Estos son los días de la semana. Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Día Noche Año Año Mes Hora Minuto Segundo Segundo Calendario Semana Semana Mediodía Ayer Ayer Mañana Hoy 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 Pasado Futuro Próximo Fecha Fecha Verano Invierno Navidad 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 Fin Navidad Año Año Gracias por ver el video.